Hola Marco, tú como antiguo blogger cusqueño, tuitero y ahora facebookero, ¿nos puedes contar algo de la historia de internet en el Cusco, del surgimiento de los blogs, las redes sociales, así, brevemente? Ya, bueno, te puedo contar dentro de la movida que estoy inmerso, porque de hecho hay como que hubo un tiempo en que había muchos blogs en Cusco, había blogs de fotografía, blogs de rock, que tenía un blog de cultura, y una vez te convoqué para estos blog days, hacerse un blog en Cusco, y logramos convocar como a 30 personas, pero claro, no todos tenían blogs, sino era gente que también estaba interesada y quería motivarse, ¿no?, para empezar a participar en internet. Pero además, mientras que yo tenía el blog en El Caminerito, he conocido a algunos otros blogs, bloggers que les he escrito y que nunca me habían respondido, gente que tenía un blog hecho en Cusco, ¿no?, ahorita en Cusco ya casi nadie usa blogs, ¿no?, pero he visto un par de blogs, hay uno de Astronomía Inca todavía que subsiste, el profesor Erwin, y de ahí no he visto otros proyectos, ¿no?, el blog de Lucho, que era en ese momento que siempre tenía cosas nuevas, ahora ya no, o ayer también tenía un blog de rock, de metal, y que también tenía mucho contenido, pero ahora ya no, no, porque, y en esa época lo interesante era que era contenido propio, ¿no?, nosotros creábamos nuestro contenido, porque ya luego empezamos a repostear cosas, ¿no?, ya, y de otra gente ya mezclar con cosas propias, ¿no? Un momento culminante creo que fue el de la, cuando se produjeron las inundaciones, ¿no?, Sí, esa vez lo que hicimos fue juntarnos con un blog que se llamaba Prensa Contacto, Caminerito, y en un momento también nos ayudó a Lucho con su blog en el sucesivo momento, este, en realidad ya habíamos tenido una experiencia previa, juntando unos bloggers para difundir el FENACO, no me acuerdo que FENACO fue del 2006, 2007, hicimos una transmisión por internet, ¿ya?, entonces, este, yo llevaba mi laptop y una amiga trajo su USB de claro y con eso, con eso hacíamos entrevistas a los, a los cortometrajistas que venían al, al festival, y hicimos una cortura interesante con los jurados, ¿sabes?, viéndome la milvina, le hicimos una entrevista en el hotel y a otra gente más, ¿no?, entonces, este, creo que ese fue con el inicio más o menos para conocernos los bloggers, luego hicimos este blog de ahí, y luego hicimos esto de las inundaciones, ¿no?, que ya era como que salir de Cusco y nos fuimos a, a Urcos, a Guaro, a otros, otros ciudades, a otros, otros lugares, y hicimos una cobertura desde los lugares, ¿no?, pero a veces fue más a partir de fotografías y cosas así, ¿no?, y grabábamos videos y luego los editaba y al día siguiente ya estaban colgados, ¿no?, internet, porque igual, como que la conexión tampoco es muy buena, entonces, en realidad, los videos los subí de un día para otro, para que tengan buena calidad y no subir videos así, para que se vean bien, ¿no?, entonces, este, después de eso ya como que comenzó a bajar, entró Facebook con fuerza y nada, todos los que, todos los blogs se han trasladado a Facebook, ¿no?, y como páginas, ¿no?, como, y ya, pues, de ahí ya es más, este, repostear cosas de otra gente, ya no hay tanto, tanto material propio, ¿no?, Ya, dime, y en lo que, lo que se podría llamar activismo, bueno, sea político, sea social, sea de eso, ¿hay, por ejemplo, a raíz de este problema que tuvo el presidente regional, ¿no hubo alguna reacción de la gente vía internet hacia esto?, ¿opinaron?, ¿usaron las redes? Sí, pero hay como opiniones, pero es muy, no, digamos, con lo del gobierno regional no tanto, más se han usado, más se han usado, digamos, este, desde sus, desde sus, desde sus perfiles, ¿no?, pero así como páginas o cosas de activismo, no, hay una experiencia, digamos, una vez que hemos convocado a, a gente, por lo del, por lo del Inca, la pileta, es como que no, no tuvimos mucho éxito, vino muy poca gente, ¿no?, pero sí hicimos una convocatoria por internet, y muchísima gente comentó en el, en el evento de Facebook sobre el Inca, el por qué, eso no querían que sea tampoco, una oposición contra el alcalde, ¿no?, hubo un, bastante, bastante diálogo en internet, ¿no?, pero de ahí no salieron, pues, ¿no?, porque la idea era que salgan a las calles y ir a, a la plaza y hacer algo, ¿no?, fueron cinco personas, seis personas, de un montón de gente que había comentado y había dado su, 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 su modo de, de, de ver las cosas, ¿no?, pero otro caso que sí fue exitoso, por ejemplo, exitoso en el sentido de que tuvo, sí tuvo un resultado, fue cuando este año, bueno, el año pasado, en el Encuentro Nacional de Cultura, este, el, 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 el que era director de cultura de la Municipalidad de Cusco, dijo que el quechua era un cáncer para, para el pensamiento contemporáneo. Recuerdo, recuerdo eso. Entonces, este, la gente llegó a sus casas, después de esto, comenzaron a difundir la noticia y hubo una presión muy fuerte, ¿no?, por, por, por las, por las redes sociales, a su Facebook mismo también le, le dejaban cosas, se creó un, un evento en Facebook para, para sacarlo del, del, del cargo, del cargo que estaba ostentando y se hizo presión, se hizo presión y él tuvo que renunciar. Y renunció y, ahora no sé dónde está. No, de ver, es un caso interesante. Y después de eso hicieron una, se hizo, en el mismo evento de Facebook, se hizo una convocatoria para ir a la Municipalidad y reclamar por las políticas culturales que tengan que ver con el quechua, ¿no? Se hizo una reunión con la Teniente Alcaldesa y, bueno, hablar un poco de las, de las, de las actividades que ellos tienen para revolver al quechua. Y, de ahí ya no se dio más, no sé, se creó un observatorio de, de cultura de Cusco con algunos jóvenes entusiastas, pero yo supongo que acá a un tiempo ellos también tendrán un, algunos proyectos, ¿no?, al respecto. Sí.